¡Hola Ramos! Con el respaldo y la garantía de Sound Music ¡Marcamos la diferencia! Soltera quiero vivir, soltera quiero gozar, soltera prefiero estar, mi soltería quiero gozar Yo quiero disfrutar, no me quiero casar, la vida es una sola, la vida es una sola Tenemos que disfrutar, ser libres como el viento, vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Y porque la vida es una, vamos todos a bailar, vamos todos a gozar, al ritmo de Yola Ramos Me voy a la fiesta, me voy a la fiesta, con mis amigos a tomar Yo gozo y me divierto, por eso sola prefiero estar, yo no me quiero casar Salud amigos míos, salud amigos míos Como ustedes quiero tomar, como ustedes quiero gozar Si la vida es una sola, y debemos aprovechar Para bailar, para gozar, solterita prefiero estar, explicaciones no quiero dar, por eso no me quiero casar Para bailar, para bailar, para gozar, solterita prefiero estar, explicaciones no quiero dar, por eso no me quiero casar Ahora si a bailar Ahora si a bailar, Marcia Medina, Lidia Coyagua, vamos Leo Ramos, José Zuloeta, y la gente de exclusividad de Sabel Y ahí está, Adrián Zuloeta, y su vivero San Pedro Perú, en Lurín Con ganas, con ganas Vamos David Ramos, José Fabián Para las pequeñitas Cielo Caís Y María Michelle Que bailen, que bailen Los profesores Rosalía Acosta y Eber López En talla bomba toda la vida Se vuelca, se vuelca, se vuelca Al estilo de Yola Ramos Si, si Imponente y creadora, fiel a su estilo, Yola Ramos Cállate y deja de hablar, cállate y déjalo en paz Que tu tiempo ya pasó, tu alegría se acabó, tú ya fuiste en su vida Cállate y deja de hablar, cállate y déjalo en paz Que tu tiempo ya pasó, tu alegría se acabó, tú ya fuiste en su vida No supiste quererlo, no supiste amarlo Y gracias a eso, soy feliz a su lado No supiste quererlo, no supiste amarlo Y gracias a eso, soy feliz a su lado Cállate y déjalo en paz, cállate y déjalo en paz Cállate y déjalo en paz, que tu tiempo ya pasó, tu alegría se acabó, tú ya fuiste en su vida Cállate y déjalo en paz, cállate y déjalo en paz, cállate y déjalo en paz Cállate y déjalo en paz, que tu tiempo ya pasó, tu alegría se acabó, tú ya fuiste en su vida No supiste quererlo, no supiste amarlo Y gracias a eso, soy feliz a su lado No supiste quererlo, no supiste quererlo A su lado Zapateadito, zapateadito Vamos Chalaya Andrés Morón Valora lo que tú tienes antes que lo pierdas Porque cuando se marche andarás sufriendo Que lo pierdas Porque cuando se marche andarás sufriendo Con mucho cariño para las engreídas Katie Elif Y Nia Antonella Así con ganas, con ganas Y con Yola Ramos Nos vamos por el centro del Perú A incontrastable Huancaio Gente linda de Jauja, La Oroya Cerro del Vasco, Huanco, Pingo María Puchisato, Cache, Pucalpa Llegamos al oriente Sigue, sigue, sigue Así se goza Zapateadito, descostadito Apegadito, cánchete con cachete Pechito con pechito Eso sí Ahora Mejor que nunca Al estilo de Yola Ramos Dale Yola, dale Dale Yola, dale Dale Yola, dale Con elegancia Eso Imponente No hay duda La calidad Que marca la diferencia Que marca la diferencia Llega con Song Music Y por supuesto Con la imponente creadora Yola Ramos Y sus composiciones Y sus éxitos Y sus éxitos Mi alma te entregué Mi corazón te di Pero mira lo que has hecho Pero mira lo que has hecho Dime vida mía Dime la verdad ¿Por qué, por qué, por qué ¿Por qué me has traicionado? Dime Dime por qué Si cariño Te di Amor Te ofrecí ¿Qué cosa más querías Hablar? Si cariño Si cariño Yo te di Amor Yo te ofrecí Y nada Te ha importado Dime vida mía Dime la verdad ¿Por qué, por qué, por qué ¿Por qué me has engañado? Si cariño Yo te di Amor Yo te ofrecí Y nada Te ha importado Dime vida mía Dime la verdad ¿Por qué, por qué, por qué ¿Por qué me has traicionado? Olvídate de mí Tú ya fuiste Así como te amé Te olvidaré No quiero verte más Vete de aquí Descorgose en mi vida Y un parangél Olvídate de mí Tú ya fuiste Así como te amé Te olvidaré No quiero verte más Vete de aquí Descorgose en mi vida Y un parangél En el norte En el centro En el sur En la costa La sierra Y la selva Así, así Ahora gozamos Bailamos Ahí Con Yola 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 Ramos Olvídate de mí Sancio Y Teófila Y Teófila Ramos Con ganas Con ganas Con ganas Con ganas Vamos Yomila Ramos Y Santo Succe Y la gente buena de Cajamarca Sus trece provincias Más El nororiente El nororiente Allá vamos Sufridos Yola Yola Ramos Imponente Creadora Hermosa Talentosa Y ahora Recorriendo Nuestra patria Más Teniste mis sentimientos Lastimaste mi corazón Detrostaste tú mi vida Con tu maldita traición Heriste mis sentimientos Lastimaste mi corazón Detrostaste tú mi vida Con tu maldita traición Con tu maldita traición Mentira Mentira Fue tu cariño Dolorosa Fue tu traición No te importó mi sufrimiento No tuviste compasión Mentira Fue tu cariño Dolorosa Fue tu traición No te importó mi sufrimiento No tuviste compasión Eriste mis sentimientos Me estimaste mi corazón Cariño mío Dime por qué Si yo te quería Te adoraba Y mira cómo me pagas Ya no sufras Yola Ramos Hoy lloro porque me dejas, hoy sufro porque no estás Y también por los recuerdos que en mi mente llevaré Hoy lloro porque me dejas, hoy sufro porque no estás Y también por los recuerdos que en mi mente llevaré Mentira fue tu cariño, dolorosa fue tu traición No te importó mi sufrimiento, no tuviste compasión Mentira fue tu cariño, dolorosa fue tu traición No te importó mi sufrimiento, no tuviste compasión Sigue, sigue tu camino y no mires hacia atrás Porque yo haré lo mismo para poderte olvidar Sigue, sigue tu camino y no mires hacia atrás Porque yo haré lo mismo para poderte olvidar Cada quien por su camino Así es que ya sabes flaquito, sigue la flecha A bailar, a bailar Para poderte olvidar Sigue, sigue tu camino y no mires hacia atrás Porque yo haré lo mismo para poderte olvidar Porque yo haré lo mismo para poderte olvidar Sigue, sigue tu camino y no mires hacia atrás Porque yo haré lo mismo para poderte olvidar Porque yo haré lo mismo para poderte olvidar Sigue, sigue tu camino y no mires hacia atrás Porque yo haré lo mismo para poderte olvidar Sigue, sigue tu camino y no mires hacia atrás Son las melodías en las manos del arpa de Damián Aupa Aquí está nuevamente Y hola Ramos, imponente creadora El final ha llegado Todo, todo ha terminado Ay, qué dolor, cómo duele el corazón El final ha llegado Todo, todo ha terminado Ay, qué dolor, cómo duele el corazón El amor se acabó Todo, todo se terminó Todo, todo, todo se espumó Adiós, adiós El amor se acabó Todo, todo se terminó Todo, todo se espumó Adiós, adiós Hoy, que el amor se espumó Hoy, que el amor se acabó Hoy, que todo se terminó Solo me queda decirte adiós Y que seas feliz Ay, amor mío La despedida en todos los idiomas Y hola Dime amor, que el amor se espumó Todo, 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 todo se terminó Todo, todo se espumó Adiós, adiós Adiós, adiós El amor se acabó Todo, todo se terminó Todo, todo se espumó Adiós, adiós No te vayas No te vayas mi amor Que no causes más dolor A este mi corazón Que es un brillón a por ti No te vayas mi amor Que no causes más dolor A este mi corazón Que es un brillón a por ti Y llegamos a todo el Perú Sí, sí Con la calidad Sí, sí De Sound Music Julio Collantes Brindando éxitos a toda nuestra patria Y ahora Con Yola Sí, sí Yola Yolita Así Yola Ramos Bailamos, bailamos Chael López Que dice Cari Calvino Vargas A bailar profesora Dita Sánchez Sayala Vamos Abelito Ramos Y su pluma de la inspiración Así Así, así Sí, sí Sí, sí Eso, eso Goza, goza Qué buena jarana Habana Peruana Habana Peruana Sí, sí Es el estilo que va marcando la diferencia Y qué orgullo Y qué orgullo para su brinda tierra Santa Cruz Cajamarca Hoy le canta a todo el Perú Sí Y hola Y hola Ramos Chica Bonita Chica Bonita Imponente Creadora Ruega de un gran estilo Así Me juras Me juras amor y sin embargo te vas a hacer es un cobarde Prometes cambiar y llevarme al altar pero son palabras Prometes cambiar y llevarme al altar pero son palabras Prometes cambiar y llevarme al altar pero son palabras Prometes cambiar y llevarme al altar pero son palabras Siempre prometes cariño siempre prometes amor pero mira son puras palabras y nada más Cánzate ya Las palabras se lo lleva el viento las promesas se convierten en un triste recuerdo Así es cuando el corazón es volumen Vamos Y hola Ramos Con esos corazones sufridos Me dices que soy el amor de tu vida pero es mentira Me dices que soy el amor de tu vida pero es mentira Prometes cambiar y llevarme al altar pero son palabras Prometes cambiar y llevarme al altar pero son palabras Siempre Siempre me dices que soy el amor de tu vida pero son palabras Siempre hablas tú siempre mientes tú siempre dices tu palabra ¡Abra! ¡Otra vez! Siempre hablas tú, siempre mientes tú, siempre dices tú, palabras Siempre hablas tú, siempre mientes tú, siempre dices tú, palabras ¡Puras palabras y nada más! ¡Ay, ay, ay! Ya pareces político ese flaco, ¡ajá! Promete y promete, nunca cumple ¡Oh, ajá! ¡Le ponemos la marca, el sello y la garantía! ¡Zoom Music! Produciendo éxitos, con la voz, el estilo y la calidad De Yola Ramos ¡Imponente creadora! Empezaré recogiendo mis sentimientos y me iré Empezaré recogiendo mis sentimientos y me iré Me cansé de luchar por ti y mendigar tu cariño Si más te importa lo material, pues quédate con eso Me cansé de luchar por ti y mendigar tu cariño Si más te importa lo material, pues quédate con eso Y me cansé de luchar por ti y de recibir mis cajas de tu cariño Dime amor Dime amor, ¿en qué fallé? Si no te valoré ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, Yola! Recogeré mi dignidad y pronto me marcharé Recogeré mi dignidad y pronto me alejaré No tiene caso ya insistir, si el sentimiento ya se te fue No quiero sobras de tu tiempo, ya no te rogaré No tiene caso ya insistir, si el sentimiento ya se te fue No quiero sobras de tu tiempo, ya no te buscaré ¡Ay, ay, ay! Para qué esperar que cambies, para qué ya insistir Aprenderé a valorarme y a no buscarte jamás Para qué esperar que cambies, para qué ya insistir Aprenderé a valorarme y a no robarte jamás ¿Para qué seguir sufriendo si ese amor no te valora? Siempre hay un nuevo amanecer en la vida y el amor ¡Vamos, Yola Ramos! Y ahora, así gozando Rolando y Alex López Y nos vamos a la capital minera, la ciudad más alta del mundo Cerro de Pasco Con la familia Mendoza Chávez Con mucho cariño, con mucho cariño En memoria a Amarante y Neria Ramos Desde el cielo guiando los pasos de su hermana Yola Con cariño Así, así se baila Que siga la alegría Que siga la alegría ¡Sí, sí! Desde el norte del Perú Santa Cruz, Cajamarca Llega Con la dulzura de su voz El encanto La belleza de la mujer peruana Y luciendo su dulzura Yola Ramos Imponente creadora Voy a tomar Voy a beber Voy a perderme sin compasión Por un querer que me engaña Por un amor que ya se fue Que no merece nada de mí Que no me supo corresponder Voy a tomar Voy a tomar Voy a beber Voy a perderme sin compasión Por un querer que me engaña Por un amor que ya se fue Que no merece nada de mí Que no me supo corresponder Voy a tomar Voy a beber Por aquel amor Que nunca supo corresponder Mi cariña ¡Ay, ay, ay! Violita, amiga mía Mejor brindemos por tus éxitos ¿Para qué recordar? A esos corazones falsos Traicioneros y volubles ¡Que se vaya, que se vaya! Querido amigo, salo, salo Quiero brindar por ese amor Que me engaño sin compasión Que lastimo mi corazón Hoy brindo porque se fue Y porque ya no volverá Querido amigo, salo, salo Quiero brindar por ese amor Que me engaño sin compasión Que lastimo mi corazón Hoy brindo porque se fue Y porque ya no volverá Y porque ya no volverá Ya no sufras corazón Por ese amor que ya se fue Otro amor a ti vendrá Y te sabrá querer Ya no sufras corazón Por ese amor que ya no volverá Por ese amor que ya se fue Especial Con su estilo, su voz, su sentimiento Yola Ramos Y seguimos avanzando En memoria A ti mamita linda Celinda Guamón Voy a tomar, voy a beber Voy a perderme sin compasión Por un querer que me engaña Por un amor que ya se fue Que no merece nada de mí Que no me supo...